En tus ojos solaría aquella noche, el ácido del fiabado se cruzó como un ladrón. Tus palabras como punta de alquiler se clavaron en mi alma sacudiendome duro. Hoy en torno a nuestro todo es frío, ya no hay más que sombra ni esperanza. Hoy cuando hay pecar rojado sin confianza, en el trato de tu vida te hecha de incomprensión. Yo creí posible en tu amor en la noche de mi pena. Hoy repito aquello nacido, que por ti supe recitar. No, no la maldigo señor, por él la vida que la hizo así. No, no la maldigo señor, por él la vida que la hizo así. Yo, que morirá para mí. No, no la maldigo señor, por él la vida que la hizo así. Marioneta sin destino, sin balzón, no lo fuimos un culpable, fue la vida que la hizo así.